Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vamos a por la última etapa de este World Rally Car 6 con el Ford Fiesta RS, coche que no me gusta nada, así que lo voy a repetir hasta la saciedad, porque no gira una mierda, cada vez que tienes una curva un poco cerrada tienes que tirar de freno en el mano, porque es que si no el coche no va, no va la dirección y que más iba a decir, pues eso, vamos los novenos, el objetivo para este primer rally ahora queda entre los 25 y los primeros venga, vamos el coche totalmente reparado, menos la carrocería 20, derecha 4, en izquierda 3, se cierra, baches, 100 izquierda 5, en derecha 4, encima, en izquierda 5, permanece dentro, en derecha a fondo, corta en izquierda 3, sobre puente, 40, cuidado, freno, cruce a derecha, cortes, izquierda 4, corta, 30 izquierda 3, se cierra, 30, derecha 6, corta, en izquierda 3, se cierra, larga vamos a intentar, igual, no tener ninguna pena derecha 3, se cierra 2, 30 izquierda a fondo, se cierra 4, en derecha 4, se abre izquierda 1, se abre, 30 giros, en derecha 5, se cierra 3, corta en izquierda 2, y cuidado, derecha 3, en giros, larga y derecha 5, en izquierda 3, no cortes, y chicana izquierda, no cortes, el túnel, 30 derecha 4, en izquierda 4, 50 derecha 2, se abre en izquierda 3, corta, 30 derecha 3, corta, permanece dentro, encima en izquierda 4, se abre en derecha 4 izquierda 5, en derecha a fondo y derecha 4, se cierra 3, larga, 40 en izquierda 3, muy larga 2 segundazos, eh, si atropelláis a gente en derecha a fondo, sobre cresta, 30 derecha 6, 20 en freno fuerte, izquierda a fondo, en derecha 2, larga, se cierra y derecha a fondo, se cierra 3, 30 izquierda 3, larga, se cierra izquierda a fondo, en derecha a fondo en izquierda 3, no cortes, corta, derecha a fondo izquierda 5, se cierra 3, 50 prima, en izquierda 3, corta, 40 izquierda 4, corta, permanece dentro y derecha 3, se cierra, permanece dentro en izquierda 5, corta, en derecha 3, corta en izquierda 5, 30 izquierda 5, 30 derecha 6, corta, en horquilla izquierda larga, peralte negativo izquierda 5, en derecha 5 izquierda 5 y derecha 4, se cierra 3, corta en horquilla abierta derecha en izquierda 5, 30 derecha 4, 40 izquierda 5, en giros 40, derecha 5, corta 30, izquierda 3 freno fuerte, se cierra 1 en giros, 40 en derecha 5, izquierda 5 y derecha 3, se cierra izquierda 2, corta y derecha 3, 30 cuidado, izquierda 3 freno, en derecha 1 izquierda 3, freno, se cierra 1 la derecha 5 la derecha 5 larga, se abre, se abre 1 larga, se abre 1 la derecha 5, se cierra 1 derecha 5, se cierra 1 y horquilla izquierda, 30 izquierda 5, baches, se cierra 1 izquierda 5, baches, se cierra 1 cruz fuerte, cruz fuerte, cruz a derecha se estrecha, sobre puente, 30 cruz a izquierda, se ensancha, 30 hola como se entraba ahí a saco igual en derecha 4, se cierra, en izquierda 3, corta queda nada en derecha 5, corta, no cortes Bien, ¡meta! Vale, pues sin ninguna objeción. He quedado en noveno, cosa que está genial, y me dan dos puntitos. Vale, que en un momento, ahora se va a guardar y quiero un momento confirmar el nivel, el nivel del juego en el que está. Vale, ¿qué dará al menos? Vale, pues ¿por qué me lo tacháis los objetivos requeridos? Si cumples los suficientes objetivos, conseguirás mejores contratos al final de la temporada. Vale. Consultar el estado de la moral de tu equipo. Tiene buena moral, vale. Podría estar mejor, pero tiene buena moral. Vale, no se ha atrevido a hacer un giro de 60 grados. ¡Qué lástima! Pero confiamos en su potencial. Muy bien, joder. No te fíes. El equipo está un poco decepcionado con tu último resultado. ¿Cómo? Tienes todas las de perder en el próximo rally. Joder. Vale, pues nada, le vamos a dar al menú principal. Sí, sí. Y vamos a poner en opciones el nivel que está en este juego. Vamos a verlo. Ya no me acuerdo. Creo que sí que está en nivel difícil. Nivel difícil. Hemos cumplido los requisitos que nos podían parar. Vale, pues no lo entiendo. No lo entiendo. Campeonato personalizado, prueba de conducción, carrera. Vamos a ver acá. Vale, sí. Aquí en opciones. Que no se nos vaya mucho el juego. Controles. Juego. Conducción. Vale, juego, sí. Dificultad. Difícil. Vale, no está nada mal. No está nada tan mal. Tengo la conducción semiprofesional. Claro. Vale. A lo mejor es por eso por lo que no me gira tanto y no puedo entrar en las curvas como a mí me gusta. Pero si veis esta última etapa, la verdad es que la vamos controlando cada vez más. Así que nada, chicos. Por favor, suscribíos a mi canal y dadle un fuerte like a este vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.